El Pollo Pepe Hola amigos, ¿qué tal? Soy El Pollo Pepe ¿Cómo estáis? Hoy he querido veros otra vez porque tengo una gran noticia ¡Tenemos cuentos nuevos! El Pollo Pepe quiere jugar Quiere jugar Quiere jugar Quiero jugar Estoy muy contento porque tengo cuento nuevo Vamos a contarlo, ¿vale? Vamos a contarlo Venga, a ver Abre, abre, abre El Pollo Pepe quiere jugar pero no encuentra su pelota Mira el Pollo Pepe Aquí estoy yo Y no encuentro mi pelota ¿Dónde está mi pelota? Vamos a ver Aquí pone ¿Estará en la pocilga? A ver Abrimos la puerta Abrimos, abrimos la puerta ¡Oh! Está la cerdita Clea ¿Está aquí? ¡Aquí no! Eso ha dicho la cerdita Clea Interesante Pues venga, cerdita Clea Vente conmigo y vamos a seguir buscando Pasa la página ¡Ajá! ¡Ajá! La cerdita Clea ayuda al Pollo Pepe a buscar su pelota Blingirin, gigling, 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 gigling Y llegan a la caseta A ver, abre la caseta Abre la caseta ¿Estará aquí? ¡Aquí no! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Guau, guau! ¡Ah! ¡Mira! ¡Está el perro López! ¡El perro López! ¡El perro López! ¡Hola, perro López! ¿Quieres ayudarnos? ¡Venga! ¡Ven a ayudarnos! Pasa la página, ayudante Pasa la página El perro López, la cerdita Clea Ayudan al Pollo Pepe a buscar su pelota Atención, atención ¿Estará entre los juncos? ¡Abre, ayudante! ¡Ah, qué chulo este libro que se abre! ¡Oh! ¡Está la rana Ramona! ¡Pero bueno! ¡Hola, rana Ramona! ¿Está aquí la pelota? ¡No! ¡Guau, guau! ¡Aquí no! ¡Oh, crac, crac! ¡Oh, madre mía! Oye, rana Ramona ¿Te vienes con nosotros a ayudarnos? ¡Sí! ¡Ah, muy bien! Venga, pasa la página, ayudante Vamos a ver dónde está mi pelota Porque quiero jugar La rana Ramona, el perro López La cerdita Clea Ayudan al Pollo Pepe a buscar su pelota ¿Estará en el gallinero? ¿Estará en el gallinero? A ver, a ver, a ver, a ver Pasa la página Pasa la página ¡Oh! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Está! Porque está la mamá del Pollo Pepe ¡Está mi mamá! Y mi mamá dice ¡Sí! ¡Aquí está! Mira, mira, mira Mamá, dilo tú, dilo tú Sí, está aquí ¡Oh, qué voz más bonita tiene mi mamá! A ver, dilo otra vez Sí, está aquí ¡Ay, mamáita! Gracias por mi pelota ¡Bien! Pasa la página, pasa la página Le quiero jugar ya A ver ¡Ah, hurra! Ahora la rana Ramona El perro López La cerdita Clea Y el Pollo Pepe Pueden jugar al fútbol Todos juntos Porque a mí me gusta mucho el fútbol ¿Sabíais que a mí me gusta mucho el fútbol? Pues sí, 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 sí Oye ¿Quién hará de portero? ¿Quién hará de portero? A ver, ayudante Vamos a descubrir quién hace de portero ¡Oh, mi mamá! ¡Qué porteraza! ¡Mira! ¡La portera! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Qué bien! ¡Qué partido más chulo! A ver, pasa la página A ver, pasa la página ¡Bien! Así termina el cuento colorín colorado Este cuento se ha acabado ¡Qué chulo! ¡Mirad qué bonito es! De tapas duras ¡Qué chulo! Muy bien, muy bien Pues nada, amigos Hasta el próximo cuento Ha sido muy chulo estar con vosotros ¡Adiós! ¡Adiós! Si te ha gustado este vídeo Dale a me gusta y suscríbete al canal